¡Gracias! Y un poco en la resaca se puede decir, en el sentido incluso, en mi caso, un poco literal, podemos hablar un poquito de fútbol, que es de lo que yo hablo fundamentalmente con Antonio Escotado, que como todos sabéis, escribe en la galerna, y eso es algo que me honra extraordinariamente. Así que... Escribe, escribiré. Escribe, ha escrito, escribe, escribiré. Llevas más de 250 artículos, creo que lo sabes. Habría que saber la cifra exacta, ahora mismo no la tengo en mente, pero hiciste 200 hace ya algún tiempo, que te hicimos un pequeño homenaje y tal, y bueno, pues, en fin, no tengo... Eso que se dice de no tengo palabras para expresar lo contento que me pongo, es una gran verdad. Y Antonio Eker, por cierto, hace poco ha recibido una visita bastante más insignia que la mía, que ha sido la del mismísimo Florentino Pérez, acompañado por José Ángel Sánchez. Hicimos un... También hice un pequeño artículo con esa... Muchas gracias, muchas gracias. Con esa... Basándome un poco, o digamos que divagando, por utilizar la palabra que hemos estado usando antes, sobre lo que representa esa foto, ¿no?, de ese encuentro en la cumbre entre Florentino Pérez y Antonio Escotado. ¿Cómo fue? Cuéntanos tú, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cómo lo viviste? Emocionado. Sí, ¿no? Emocionado. No me lo acababa de creer. Pero cuando hicimos un Zoom, días antes, yo quería decirle una cosa de entrada, y tenía que decírsela y que me dejara hacer la primera frase. Pues no me dejó. Pero dijo la primera frase que iba a decir yo. Dijo, eres la persona que más deseo ver del mundo. Digo, no, esa frase la he dicho yo. De una manera, se adelantó y me la pisó. ¡Se te la pisó! Increíble, es increíble. Luego a partir de ahí, pues, todo cordialidad, entendimiento, etc. Y tú sentías, porque es una visita que es muchas visitas, porque es la visita del presidente del Real Madrid, es la visita de uno de los empresarios más importantes del mundo. Probablemente un hombre, yo lo ponía en ese artículo, ¿no? Un hombre independiente. Independiente. Un hombre admirable y admirado por ti. Por su independencia. Por su independencia. ¿Cuál de estos factores contaba más? O sea, tú hablabas con Florencio y sentías que estabas hablando con el presidente de la institución deportiva más importante del planeta, con el importantísimo empresario, con el hombre independiente. Lo sentía las tres generaciones y muy marcadas. O sea, y encima, da la que solía que durante el periodo del ICO, yo hice, vamos, llevaba el servicio de fusión y concentración de empresas. Y o bien en mi tiempo, que creo que en mi tiempo, o bien inmediatamente después, Florentino se acogió a la legislación que teníamos para concentración de empresas y hizo su primera compra de una empresa pequeña, pero próspera, se traga un pez de gordo, pero no tan próspero. Y no recuerdo qué compro, pero qué casualidad, la empresa de Florentino se llamaba Padros. Sí, sí, señor. Que son los dos fundadores de Real Madrid. De Badalona era la empresa, lo dijo, de Badalona. Sí, los hermanos Padros. Los hermanos Padros que tenían una entidad y que fundaron en Real Madrid. Además, muy distintos, muy personales, muy nobles los dos, y al mismo tiempo comerciantes eficaces. Tú fíjate que hay muchos catalanes, o muchos del Barça, que se creen, y de hecho hay un libro que básicamente dice que el Real Madrid tiene como un tabú el hecho de que fuera fundado por los catalanes. Para mí es todo lo contrario. Es incluso motivo de mayor alegría y cierta sana ironía en el hecho de que fuera fundado por los catalanes. Que me parece precioso. Le va a poner bastante en Cataluña al sector culé, la breve historia del Real Madrid, porque, claro, dice evidencias como puños, que ellos, claro, han tenido durante años y años, como dirían los psicoanalistas, denegadas. Es decir, reprimidas y denegadas a un sector del inconsciente. Y ahora, pues, claro, tiene lo que decía también Freud, el retorno de lo reprimido, amigo. El retorno de lo reprimido, que es el recuerdo. Por eso, comenta el recuerdo. Sí, señor. ¿Esta temporada del Madrid cómo la has vivido? ¿Ha sido difícil? Pues, mira, ha sido muy amargo el hecho de que, sin duda de ninguna especie, entre otros factores, si no llega el Madrid a venderle, malvenderle a Llorente, el Madrid gana de largo la liga. Ha sido Llorente el que ha decidido la liga. Bien porque no estaba en Madrid y, sobre todo, porque el Atlético ha hecho un temporador. Y, sin embargo, Luis Andrés... Llorente gana por lo menos el solito 10 puntos. El Madrid perdió por dos. Ahí tienes la liga. Ahí tienes la liga. ¿Quién decidió en el Real Madrid esa venta? ¿Quién? Según parece, Zidane no le tenía mucho aprecio. Eso. Entonces, por eso se ha ido Zidane. Es el más verdadero otro. Se ha ido por su propio error. Al contemplar el peso de su propio error. Exactamente. Pienso. Al menos esto es suponiéndole una coherencia de caballero. Pero no es eso lo que ha dicho, porque él sacó una carta en el as despidiéndose. No lo sabía. Sí, sí, sacó una carta en el as despidiéndose. Y, básicamente, en un tono... Bajamos ahí. En un tono un poco crítico con... ¿Quién? Bueno, con Florentino no. Al Florentino dice que le tiene la mayor estima. ¿Con Shast? Bueno, no menciona el nombre de Shast. Tampoco se sabe bien a quién se refiere. Pero dice que la relación con el club, ese ente así, ¿no? Con el club no ha sido la mejor. Que no le gustaban las filtraciones que él consideraba que había habido. Y tal y cual. ¿Cómo que? ¿Filtraciones? Bueno, él considera que cada vez que la prensa dijo algo malo sobre Zidane, era un mensaje que venía del club, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Es una cartazón. Pero ¿cómo nos va a solucionar, por ejemplo, a Relaño, aunque eso lo sea indirectamente? ¿Cree que el odio de Relaño hacia Florentino, que es explícito, que el Senado con Relaño dos veces y se le hace un tema y me ha dicho, no, si yo en fondo soy madista. Yo dije, no puedo soportar a Florentino. Y yo le dije, pero Alfredo, ¿será porque os hace poco caso y no os soborna como los antiguos presidentes? Me dijo, no, claro que no. Pero tengo mis dudas. ¿Qué dudas? O sea, están acostumados como mínimo a que les den la coba. Claro. Y como Florentino no les da la coba, le llaman sobarrio, pero debían decir independiente. Claro, es que debería ser. Fíjate que eso incluso en un lapsus, yo creo, José Ramón de la Morena, que ahora se ha retirado, llegó a decir, pero ¿cómo no vamos a hablar mal de ellos si no nos dan entrevistas? Eso lo soltó un día en la radio, que yo creo que le traicionó su consciente, ¿no? Eso es el club. Pero es que solo debería ser así. O sea, a ti el club te puede dar mucho poco a la gente. Es el que mejor ni a jugar al fútbol, no a dar entrevistas. Eso es, claro, exactamente. Y más a tipos que no me hacen más que preguntas absurdas. Donde van repitiendo siempre y con la misma monótona torpeza, la misma, pero tú a ti, ¿cómo tú te tomas sentimentalmente lo que acaba de pasar? Y tú dices, vale, una vez que preguntes eso, ¿pero esa estructura sintáctica no te vale más? Y se me van, siguen, 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 siguen. Pero usted es afásico, ¿sabes lo que es la afasia? Se disponen de muy pocas palabras y de muy pocas construcciones sintácticas. Y dices, pero ¿por qué trae usted afásicos a este género? Que es un género en principio locuente, donde la gente cambia impresiones, ¿no? Pues no, tiene que haber un equipo de afásicos. Sí, sí. ¿Y cómo has recibido, tras la marcha de Ciudad, la llegada de Celotti? Pues con mucho gusto. Te ilusiona. Sí, pero he gustado hablando de eso, con Jassi y con Fulentino. Y le ven un hombre tranquilo, mesurado, que finalmente hace lo que quiere, como tiene que ser, un entrenador. Es decir, que tiene criterio. Pero me voy a la chita callando, digamos, sin aspavientos, con muchísimas experiencias. Como tiene. Me parece bien. Puede ser un compás desesperado, puede ser un entrenador para varios años. Luego, la verdad es que no estuvo muy de acuerdo con Jassi. Hicimos un zoom bastante largo del otro día. ¿Por qué él piensa que los entrenadores se queman en dos o tres años? Yo no creo. Yo creo que mínimo un entrenador es cinco o seis, mínimo. Pero eso a lo mejor fuera de Madrid. Pero es que el Madrid tiene una exigencia y un... Es que no es verdad. Nadie ha contado el tiempo. Con Zidane, precisamente. Sí, sí. O sea, Zidane desmite eso. Es cierto que la primera de las cuatro es con la chita, tipo, y las otras tres. Sí, sí. Es con la Zidane. Claro. Y del bosque también, ¿no? Es un poquito del bosque. Bueno, es verdad que parece ser que el entrenador ha sido un perfil un poquito más bajo, ¿no? Es el que lleva a Madrid a la correa. Es que el bosque tiene, da la sensación que tiene poco carácter. Ya. Pues yo recuerdo a Figo diciendo, no sé si en público o en privado, pero creo que incluso el público, hombre, por lo menos no da mucho la lata. Porque a la época de Ronaldo Nazario haciendo las suyas en el Buda Bar. Pero tú eres muy fan de Ronaldo Nazario. Extraordinariamente fan. Yo creo que si no ya ha tenido las dos lesiones, olvídate de Cristiano, de Pelé y de Ronaldo Nazario. Hasta ese punto. Y de Messi. Hasta ese punto. Es una pena porque no ganó la Champions con el Madrid. Es una especie de sin Dios que está ahí. O sea, ganó la guía y ganó. Tengo que hablar porque me parece un hombre loico. En cierto modo se parece a mí. Porque fue capaz de recuperarse de dos lesiones con un esfuerzo tan enorme de resistencia al dolor. Y no sé, yo es absurdo que me atreva a decir eso. Pero yo también, estos últimos tiempos, he tenido que hacer un esfuerzo extraordinario de resistencia al dolor. Y ninguno de los dos quería hacerlo, pero el amor propio, y en mi caso también debo reconocer que en algunos momentos no disponer del eutanasico dulce que yo deseaba, pues me han pedido por el fin a mi vida. Pero este hombre las ha visto tantas. ¿Te acuerdas? Incluso le han procesado porque se le metió un trance. Él pensaba que eran unas zorras y entre las zorras había un trance. Y esto que dios. Me suena la publicidad del tribunal en Brasil. Y el trance se consiguió perjudicado. Pero sobre todo dijo, me estoy muriendo el SIDA. Lo cual ya lanzó a la prensa en una especie de campaña diabólica. Porque no se sabía si era la culpa de este hombre o una especie de mía. No se sabía si es que se le echaba la culpa de estar con gente con SIDA, que ya porque era la época del terror absoluto, ¿te acuerdas? Claro, claro, claro. Y no a este que dice, SIDA, no a una enfermedad que era mortal en todos los casos. Una mortal en todos los casos, sí. Pero sobre todo por el diagnóstico. Pues lo dejaron de diagnosticar, el mortal la llamaron crónica y no ha muerto uno más. Cierto. Es increíble como, digamos, las personas se pliegan a lo que les manda la santa medicina. Y le dice, oiga, para esto haga el favor de morirse y confirma la santa medicina. Para esto en cambio ya está bien, ya lo hemos dedicado, ya es crónico. No se preocupe. Y el personal le sigue. O sea, si no es que dié plácebo, que legalizaba y que reina de su terreno. Pero bueno, el caso es que era una de las pasopetísimas. La época en que jugaba ahí. Y debía pillarle a un momento un poco depre, entre una novia y otra. Debe llamar por teléfono. Creo que estaba en el hotel Copacabana Palace, que es un superhotel. Sí. De la playa Copacabana. Ahí en el puesto tres. El puesto tres. Sí. Eh, un hotel exquisito. Y nada, se lo subieron tres. Y por hoy todos serán mujeres y que hay todo el trans, que se murió una semana después de SIDA. ¿Una semana después? Sí. Una cosa de ese estilo. A mí olvidó esta historia, Antonio. Yo también te la estoy contando un poco así a salto mata. Pero seguro que hay un 90% de gracia de lo que te cuento. Porque yo la he admirado tanto que cada vez que encontraron una noticia sobre él. Y me gustaría preguntarle, ¿por qué demonios odiaba correr? Porque él insiste mucho con Maldano en que él se escaqueaba, llegaba a escaquearse de las carreras raras. Pero me insito así el hombre más rápido en la historia del fútbol. Bueno, la verdad es que el Ronaldo de 17 años... Es lo mejor que se ha visto. ...el 16 y 17, no ha velocidad del rayo. Y aunque nos duele un poco en el que Barcelona también es... ¿Cómo va a tener velocidad si no corres? Eso es lo que te he preguntado. Bueno, él vino a decir una vez que... Creo que por eso... Que él entrena jugando. ...las cadenas. Ah, claro. Las rodillas. Él dice que... No forzarnos cotidianamente. Claro. Que las de a romper una y otra. Pero él decía, yo entreno jugando. Ya, pero... Esa era su versión del asunto. No, es que no es verdad. Ya, ya, ya. Yo dije... Yo dije, mira, yo aprendo escribiendo. No. Claro. No. Yo no aprendo, sí. Es interesante eso, ¿no? Ese paralelismo, o sea, el estudiar es al entrenar como el jugar es al escribir. Sí. De alguna manera, ¿no? Creo que sí. Es eso. No se me había ocurrido, pero... Es una regla de tres. 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 Pues oye, a Ronaldo le podemos decir un día que... A ver si le voy a dar el mensaje que se venga por aquí de casa. ¿De casa aquí? Aquí en Ibiza, creo que está por aquí. Aquí viene, viene por Ibiza, ¿no? Sí, sí. Él flipa. En cuanto me vea hablarle carioca... Eso te iba a decir, que es un hombre brasileiro. Es un hombre brasileiro. Claro, claro. Llegamos a su casa un día, Tony. Llegamos a su casa aquí de Ibiza un día. Que te abra la puerta. Hombre, sería estupendo. En Valladolid es tan regular de contentos con él, porque claro, ha descendido el equipo... Pero se ha comprado todo, ha parado la ciudad. Ya le digo que por ahí hay quien le critica, ¿no? Porque dice, bueno, joder, llega Ronaldo aquí de presidente, todos nos esperamos... Simplemente la presencia de Ronaldo ya, como parece que trae un aura que el equipo no puede perder, ¿no? Pero la realidad es que luego han perdido y han descendido. Pero se tiene una deuda, por lo menos lo que le dijo Valdanea, cual también es lo que asumió nada más llegar. Ya, ya, ya. Porque era la deuda a corto plazo. ¿Qué te parece a ti Valdanea, ahora que hablas de él? Es un personaje... Pues es un hombre muy desenvuelto. Que es graciosísimo como aspira las vocales, o sea, o G, o Ju, pero todo lleva una H o una J, o una H, aspirado a una J, todas las palabras yo... Y yo he oído hablar y digo, es increíble, es como un tono estremeño, es increíble. Pero este digo que es muy despejado, muy jovial, muy... Vale, ¿y has conocido en persona a Valdanea? No, no tiene el o no. Es uno de los pocos, hay que rebuscar en el pre-Bernabéuismo, para encontrar personas que hayan sido jugadores, entrenadores y directivos del equipo. O sea, poca gente cuenta con eso. Y tenía un buen chuteo, creo que de izquierda o derecha. Siempre es bien derecha, era diestro, era diestro. Era diestro, claro. Sí, que él siempre es muy self-deprecating con su propio juego. Él siempre dice que era un jugador torneo. Por eso era lo más notable de él. Sí, era muy modesto respecto a autocrítico y tal. Pero yo creo que era mucho mejor jugador de lo que decía. Yo también. ¿Verdad? Y de hecho hace poco he repasado aquellas remontadas europeas de la Copa de la UEFA. De la selección brasileña, Argentina después de Maradona, yo creo que era el mejor jugador. Sí, sí, sí. Y el portero, el Fillon ese, pero creo que no era... El Pato Fillon. El Pato Fillon, pero creo que no era de esa Olimpiada. Es un poquito anterior, luego fichó por Atleti. Yo he visto un buen portero que realmente, bueno, como el Ter Stegen de hace una o dos temporadas. Sí, tan bueno era Fillon, yo no lo vi jugar tanto. Bueno, y el atletiano por Black. Sí, sí, va totalmente. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuál es el mejor portero de la actualidad? Black. Mejor que Ter Stegen y que Courtois. Yo diría que el doble, con perdón de Ter Stegen y Courtois, que les adoro. Y me parecen geniales, pero lo de Black ya es extraterrestre. Sí, se habló de que podía llegar al Madrid en algún momento. A Black, sí. Pero el Madrid no quería fichar. A Florentino no le gusta poner 100 millones por un portero. No le gusta. Claro, no. Tú estás de acuerdo con eso, ¿no? Él es de invertir... Es que le encanta Courtois. Es que Courtois, además llegó por 25 millones. Y es posible que llegue un momento a jugar con esa magia de lo Black, pero por ahora yo goles, ya absolutamente goles, que no uno, sino veinte. O sea, no hay otro como Black. En los penaltis no es muy bueno. Y eso nos aprovechamos en la undécima. En la final de Milán, que ahí había la cosa de que, mira, tú, él siempre se vence hacia un lado, espérale. Esa era la consigna, ¿no? No quiero decir, esto suena feo decir esto con la Black, que efectivamente es un portero extraordinario y quizá el mejor del mundo, como dices. Pero en aquella tanda de penaltis, por lo visto, la consigna era tú espérate a todos los que iban lanzando con el Madrid, espérate que él se va a tirar. Se va a vencer hacia un lado. Seguro. Entonces, simplemente tienes que esperar y tirar al otro. Si te fijas en la tanda de penaltis, es exactamente así. Los niños que llevan puestos, aunque sean súper jugadores, con los niños que llevan puestos, simplemente esperan. Sí. No saben. De repente se les olvida. Sí, sí, sí. ¿Qué vas tú? Se chuta, perdón. Se chuta al medio, dicen. Estos porteros siempre tienes que chutar al medio. Sí. Siempre se vuelven a un lado o en otro. O ligeramente hacia un lado, simplemente esperas a ver si hay que no se vencir y disparas en un tino sencillo, ligeramente a un lado hacia otro lado. ¿Cómo lo chutaba a Di Stefano? ¿Cómo lo chutaba a Di Stefano? Di Stefano coge una carrera como Cuscas de 20 metros, y como a veces lo hacía Cristiano al comienzo, de 20 metros, aceleraba al máximo. Y cuando fue por ti, ya lo que tenía era un balonazo a 120 o 140. ¿Por dónde fue? En el caso de Cuscas no. Cuscas ya sabía que había decidido a qué ángulo se bajó, arriba, o cualquiera de las crucetas. Pero Di Stefano un bombazo que casi siempre entraba cerca del centro. Normalmente a la izquierda del portero, pero un bombazo, a media altura. ¿Tú qué has visto? Yo creo que hiciste... He visto a algún portero tener tiempo con ese delante, pero con mucho miedo. ¿Tú qué has visto? Yo creo que los tiraba así, Roberto Carlos, acuérdate. Sí, sí, sí. Y aquellas faltas que tiraba Roberto Carlos. Yo no entiendo, porque cada vez que le veo parárselo a la pelota, a un metro y chutar digo, pero qué tío, qué auto hacía. Porque esto lo hace mucho más difícil. El hacerlo sin carrilla. He visto muchas veces a Ramos y a otros meten pelantes y así. Pero otras veces digo, no va a ser posible. Sí, sí, sí. ¿Tú qué has visto? Te voy a preguntar, existe un poco la percepción en el madridismo de que los dos jugadores más grandes que hemos visto en toda la historia del club son Di Stefano y Cristiano. Puede ser. ¿Y con cuál te quedas? Te he visto a los dos. ¿Con cuál te quedas? Schuster llegó de tocaditos, pero Schuster es un jugadorazo tremendo. Me hace gracia que lo digas porque Paco Gento me dijo a mí que el mejor centrocampista que había visto en su vida era Schuster. Es verdad que eso era antes de llegar Kroos, por ejemplo, que es otro gran maestro del centrocampo. Y luego llega al que marco cien goles, cuida. Sí, sí. Cien. Cien. Le dando en toda su vida seis. Sí, pero qué jugadorazo también, ¿eh? Pero fue un poquito más adelantado que Hierro. Sí, sí, sí. Pero es que Hierro tenía más potencia y una colocación de disparado tremenda. Y luego un salto y un cabezazo impecable. Y Hierro ha sido fundamental, tan fundamental en el juicio como Raúl Omas. Sí. Sí. Ahora, pero Cristiano y Di Stefano, pues megaestrellas. 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 Que ganan también de jugador. Te ganan un monstruo. Lo que pasa es que fue un poco más... Como jugador estuvo menos tiempo que Cristiano o que Di Stefano. Mucho menos. Mucho menos. Pero bueno, le dio... Le dio cinco años, así a los otros más de diez. Sí, sí. Yo creo que estéticamente Zidane es el jugador más bonito de ver jugar. No estás de acuerdo. Y hay alguna cosa que tiene como el control orientado. Sí, maestro. Solo él. O Vinicius. Vinicius tiene un control orientado. Su vive. Fíjate. Necesito. De Vinicius tú has hablado mucho. Se podría casi escribir. No, yo estoy... Tengo que ir a conocerle y hablar con él. Necesita... Ya les he dicho muy seriamente. Yo, además que hablo portugués, necesita asesoramiento psicológico. No necesita nada de precisión de disparo. A ver, tienes que prepararle. O sea, tienes que crear un reflejo condicionado. Porque él tiene ya un reflejo condicionado que hay que disolver y sustituir por otro. Fíjate. Pero Neymar no le debe a su padre nada. Y por alguna razón, Vinicius le debe a su padre no triunfar descomunalmente más que él. Estás hablando de algo freudiano. Totalmente freudiano. Una cosa edípica. Una cosa edípica. Es de la admiración por su padre. Es de la reverencia hacia su padre. Excesiva. O sea, le está lastrando. Me está lastrando. Algo en el inconsciente le dice que no puede hacerlo sencillo. Que es culminar la monstruosa jugada que ha hecho. Donde ha traído a toda la defensa y se los ha meado. Y entonces le pide y cuando tira, o se la da mensalmente al portero, como toma, o si no la ha hecho a furiar. ¿Sí oye? Y yo digo, papá, ya ves que no te estoy humillando. Es lo que oigo. Y yo digo, sí, así de loco soy yo. Pero yo se lo decía que el último día iba a comer, yo soy hinchalado. Pero yo tengo intenciones de ese estilo. Madre mía. Y rara vez me fallan. Digo, tipo a tipo, persona a persona. Pero fíjate que... A Raúl, por ejemplo, le dije algunas cosas de nada más verle. ¿Ah, sí? Sí. Que no son de cara. Bueno, a mí me has dicho cosas también. El autoboycoteo que hablábamos, ¿no? Un poco de Vinicio también. El autoboycoteo. El autoboycoteo de uno mismo. La Vinicio es autoboycotea. De cierto modo también, ¿no? Creo que es un caso típico. Y tú fíjate que deduces lo que haces de lo de la camiseta, que es muy interesante. Porque fíjate además que el lado ha cambiado. Al principio ponía Vinicius, que le voy a recordar. Y ahora pone Vinny Jr. O sea, incluso ha quitado el final de su nombre para hacer hueco al Jr. ¿No? Es significativo. Madre, padre. Madre, antes ponía el padre. Y si resolviera el tema del gol, sería una gran estrella. Sería el mejor. Sería el mejor. Sería el mejor. Sería mejor que el mapeo. ¿Te gusta más Vinicius que Rodrigo? No, porque Rodrigo es el único que me parece la superestrella. Lo que pasa es que ahora ha musculado. No he estado bastante musculado. Las últimas veces ha salido mega musculado, como Schwarzenegger. No saben, ¿no? Ni tanto ni tan calvo. Hay que encontrar un término medio. Están dibujando el puto medio, sí. A mí me encanta Rodrigo también. No, sí. Me parece que es el más talentoso de los que han traído... Derecha y cierra, cabeza, pase, disparo, es el monstruo ese chico. ¿Y qué otra ficha que te gustaría a ti? Parece que está... Porque el salón me parece imprescindible. O si no, un hombre ahí que descargue un poco al pobre Zema, que está haciendo a dos temporadas incontenibles. Y eso queda... Pero está demasiado solo y demasiado... Y ahora lo has exigido todavía, porque va a ir con la selección... Va a empezar a... O sea, a buen trellar con la selección francesa, con lo cual, a cierto tiempo, se va a ir a jugar con su selección. No, no, no. Hace falta alguien que descargue a Benzema de Teyla, pues, la tremenda carga que le impone ser el superestrella del equipo. Sí, sí, sí. La superestrella del equipo. Bueno, hace falta un tío que le arremate y le meta y el único que hay en el mundo ahora para eso es Haaland. Pero eso es cierto que no parece fácil. En parte, porque además, a Florentino le une tiernos lazos de amistad con el presidente de la Borussia, me imagino que además de las condiciones que podría ser, claro, por el jugador una quinta parte o cinco veces más, o sea, quizá habrá que esperar con Haaland, pero es desastroso. Entonces hay que hacerse con alguien. Y en lo mínimo, diría yo, el Nato Centro Español actual. ¿Gerán Moreno? No es del español. Ah, del español. Ah, vale, vale. Te la he interpretado la selección española, perdóname. No. Del centro español. El Nato Centro del Español, ¿cómo se llama? Si era el Partido del Madrid, luego fue a Rayo y luego fue de ahí al español. Sí, claro. Sí, 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 no te acuerdas. ¿Dónde tomás? Es. Me parece excepción el juego. Y sobre todo, ya está. Yo no sé si se va a decir que no. ¿Con quién se puede medir? Pues con Jovi, se ha ido, es un pobre loco, es una estatua. Creímos que era un ser humano, pero es una estatua margórea. En cuanto a Mariano, pues es que ya, sus precipitaciones se han convertido en disparates. Tiene buena voluntad, pero cada vez que la toca hace falta al otro, en fin, o sea, ya son nervios sobre nervios en la histeria. Lo que seguimos teniendo es el centro del campo buenísimo, ¿no? Sí, pero no se da falta. Hay oxigenación, no se da falta. Químix existe mucho. Bueno, Químix... Químix está de ese año que venía al Madrid. Sí, yo creo que la jugada del club es un poco parecida a la de Alaba. Esperar a que acabe el contexto. Alaba, no, va a lo extraordinario. ¿Estás contento con ese fichaje? Muy contento. Alaba va a dar su gran futuro en el Madrid, ya lo es. Y es un extraño el jugador de fútbol. ¿Te gusta más de central o de lateral izquierdo que puedo guardar? Una más cosa, dos, y también el abito de medio en la posición de Casemiro. ¿Te gustó algo de estos jovencitos que debutaron este año? No, ya le insistí mucho, pero en ese sentido están de acuerdo en ese muchacho blanco. Este es Antonio. ¿Te gustó? Tiene mucha categoría. Es tremendo, o sea... Tiene toda la virtud de semilla, pero bastante más fuerza. Sí, es verdad. Eso es un buen... ¿Y Miguel Gutiérrez, el lateral izquierdo? Bastante bien. Muy prometedor. Me ha gustado, sí. Más que el molnito de la derecha, ese que también van a poner... ¿Cómo se llama? El de Castilla, que va a formar... Ah, sí, Marvin. 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 Sí, sí. Te gusta más que ese, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué más? No es que me disgusten Marvin, sino que simplemente me... Es un poco blandito Marvin, quizás, ¿no? La sensación de que le falta... Sí. Tiene velocidad, tiene técnica... Tiene un poquito de precipitado. No me gustan los jugadores que no saben centrar cuando son carrilero. Porque es que, chicos, si es carrilero, ¿qué tienes que saber? Número uno, cien por cien, etc. O sea, en cuanto más... O sea, yo admito que un carrilero falle tres de cada cuatro centros. Tres de cada cuatro. Pero que falle diez de diez, no. Ya no. Entonces le pones en otra posición del campo. Porque el carrilero, finalmente, si le va a salir, va a ser centro. Oye, y entrando un poco en la alta política, digamos, del club. ¿Tú crees que el estadio, que se espera que genere 200 millones al año para el nuevo estadio, para el club? No, va a venir muy bien porque además ya van a empezar a jugar con el estadio todavía en obras, pero eso va a representar una gran autopromoción de las obras mismas. Va a haber público qué es lo que están haciendo. Ya me han aclarado, fluentino, que no van a hacer ningún hotel. Sí, eso se hable también. Es una cosa que yo no sabía y me parece bien... ¿Te parece bien que no haya hotel? Es que se llegó a hablar de que había habitaciones con vistas al campo. Sí, 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 pero... ¿Cuál da palabra? Ya, bueno, existes. Me ha dado una explicación larga de por qué no convenía un hotel. O sea, por qué convenía mejor utilizar el espacio disponible en otro tipo de negocio. Ah, sí, sí. Bueno, imagínate el respeto que tengo yo por la capacidad de una empresaria frontera. Yo no tengo ya que decir nada, ni media palabra. Me dice, no, lo he estado estudiando y creo que es mejor usar esos locales para otra cosa que un hotel. Y digo, amén. El punto, amén. Bueno, porque dijo... Permítese, Antonio, te dijo exactamente como en el sentido de... En el Santiago Bernabéu, la gente tiene que venir y salir. No queremos gente que se quede a dormir, ni a... O sea, es un lugar como de mucho paso, de gente, nadie se tiene que quedar ahí permanente, ¿no? Y de muchos acontecimientos, porque eso no va a ser solo que se juegue el partido de cada semana. Y es que, de repente, un día abre un concierto de Bruce Springsteen, el día siguiente, la Confederación Mundial, el Congreso Mundial de Microsoft, el día siguiente... Y un hotel no te interesa. Es brutal, ¿no? Claro, y un hotel no te interesa porque te cortaría muchas cosas de eso. Va a ser muy importante para la ciudad también, no solamente para el Madrid. O sea, la ciudad le va a seguir debiendo mucho al Madrid. Bueno, y el Museo del Madrid está acercándose, visitándose al Museo del Prado a toda velocidad. Y ahora, y más, y lo superará quizás, porque ahora el museo lo van a también adecuar a los nuevos tiempos, a pesar de que está muy bien, y de hecho la gente no lo sabe, se puede visitar ahora a pesar de las obras, se puede ir, se puede ir. Yo he estado hace poco con mis hijos y sigue siendo muy disfrutable. No está, hay restricciones, no está como cuando no están las obras, pero a cambio puedes verla ahora. Puedes asomarla al campo y puedes ver cómo va el tema, que es impresionante, ¿no? ¿Tú crees que el Madrid puede seguir siendo de sus socios? Habló de la estructura de propiedad del club, que es una cosa, porque es una anomalía. Los clubes ya son sociedades anónimas. Y solamente queda el Madrid y el Barça, que le va fatal económicamente, el Barça está en la ruina más absoluta. Pero el Madrid no. Y el Madrid no lo está. Y el Bilbao también, es verdad. El Bilbao también. Yo también no, pero el Madrid ya me lo tiene, está respaldado por él y a mí. Y el patrimonio de Florentino, que acabo poniendo una centésima de lo que tiene, una centésima, hay que equilibrar el club perfectamente. Y luego ya se cobrará con el tiempo. O sea, yo en ese sentido no había ningún problema. Ah, con esa estructura. ¿Tú puedes seguir siendo los socios y competir con el Manchester City, con el PSG, todos los petroclubes? Estoy seguro. Y a la que te están, por los cuentas de resultados, o sea, a la que te están. A la que te está por el libro que me ha regalado Florentino, ese tan grueso de plan de negocios de la Universidad de Calambia. Florentino se le ha ocurrido cómo adaptar las técnicas de venta de una gran multinacional a un club. Se le ha ocurrido y lo ha conseguido. Los otros lo imitan, pero lo imitan siempre tarde. Siempre tarde. O sea, ahora los otros se dedican a hacer galácticos. Los Florentinos lo sitúan hace 10 años o 15. No, el Florentino ha dicho, no sé si. Una de las formas en el que hace el club es el estadio. Y ya verá cómo todos le van a seguir. Bueno, el Barça quiere hacer su reforma del estadio, pero va con retraso. No, 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 no. No empezaba todavía. Y con un balance en leta roja. Claro, claro, claro. Es que el Barça entre Núñez, Gaspar, todo esto, nunca hemos tenido un Florentino. No, el Barça. Nunca. Bueno, yo creo que hasta el más barcelonista te admite que le habría gustado un Florentino. Total. No recuerdo quién lo dijo. Y un Bernabéu. Y un Bernabéu. Total, totalmente. Porque ha habido una simbiose maravillosa en caso Florentino Zidane y Bernabéu Di Stéfano. Claro. Que han sido ya definitivas. Pero con una diferencia que es que Di Stéfano como entrenador no triunfó en la madre. No, no triunfó. Y además tuvo una época amarga al final porque Núñez ya quiso presidir de él y Di Stéfano quiso ver jugando. Sí, sí. Bueno, de hecho Bernabéu le dijo a Di Stéfano, tú puedes continuar en el club de lo que quieras menos de jugador. Porque ya no puedes. Y lo que es el ego, ¿no? El ego de futbolista no puede aceptar que haya su momento de retirada. Y no lo aceptó. Y no lo aceptó y se marchó. Al Valencia, no. No, se fue al español. Ah, al español, de verdad. Y de hecho creo que fue el primer partido de la siguiente liga. Sí. Y todos los que estaban ahí cuentan los raros que se sentían de ver a Di Stéfano en el otro equipo, ¿no? Sí, y con las franjas azules. Con las franjas azules, sí. Y tal, ¿no? Yo estaba en el campo en aquel partido. Ah, sí, con Di Stéfano. Y se hizo un poco desazonador. Desazonador, ¿no? Y además el timbre al pobre no pudo jugar como a la altura que normalmente jugaba. Pues es que es cierto que ya había cogido peso. Sí, sí. Es como va a ser como ver jugar a... Como ha sido ver jugar a Cristiano con el uniforme de la Juventus. Como va a ser ver a Sergio Ramos del PSG. Son sensaciones raras. Pero hay muy pocos grandes jugadores que se hayan retirado en el Madrid. Siempre hay... Y siempre convulsa esa última época de todos los... Todas las grandes estrellas, ¿verdad? ¿Por qué es eso? Por la primera grandeza del club, seguramente, ¿no? Claro, es que en Madrid lo que está es la idea de excelencia. Que está en el artículo 1 de los Estatutos y que la metieron ahí los palos y ya sabes por qué. Pero que, si no recuerdo mal textualmente ese... Este club se funda para promover la excelencia en el cultivo del deporte amado, balompié. Bueno, ese artículo 1 no tiene ningún club en el mundo. Entonces, esto compromete al Madrid, por una parte, con ser absolutamente cosmopolita, es decir, no dependiendo de la ciudad. Pero, por otra parte, como decía Ronaldo a Valdano, es que es como un enchufe, como entra de bien el real, así como política, en la esfera de los chulos y las chulapas, en la esfera de la provincia de Apagoa, en el castricismo más madrileño que hay. Eso es lo que tiene de Madrid, que es muy castizo. Y al mismo tiempo muy... O sea, está arraigado en esos sectores del pueblo, que son la clase media-baja, pero arraigadísimo. Y por eso los tenedores de obligaciones de Madrid son la clase media-baja. Y son los que posibilitan la construcción del primer Estatuto de Santiago Bernabéu, que se financia muy mayoritariamente a través de la emisión de bonos, que economías domésticas madrileñas... Pudieron, incluso en esa época tan increíblemente austera posguerra, sacaron los orillos y pusieron, y este, y su primo, y su hermano, y la suegra, y ellos rascaron, y claro, en vez de acciones, emitieron obligaciones. Y son más obvias, es decir, pueden perderse las obligaciones y que son más que primero se cobran, según el Código de Comercio. Y de hecho, fíjate, me llamó mucho la atención cuando Bernabéu, perdón, cuando Florentino aprobó en la Asamblea de Socios la construcción, mejor dicho, la remodelación del nuevo estadio, cómo algunos socios que participaron dijeron, no solamente le doy mi sí, presidente, sino que yo querría que hiciera usted como hizo Bernabéu en el 48, y que yo pudiera contribuir con mis ahorros a la construcción del nuevo estadio. La gente ama al Real Madrid, ¿no? Igual que todo el mundo haría un pequeño esfuerzo por conseguir el... Pero es que tenemos que el aficionado al Real Madrid es siempre, por definición, un hombre o una mujer que no odia, o sea, que no tiene un antiequipo, no es anti nada, es pro Madrid. Pero es verdad que hay un sentimiento completamente nacional que se puede llamar antimadridismo. Sí, sí, sí. O sea, hay gente que si hay posibilidades de ver al Real Madrid se sube de Huelva, o se baja de Lugo, o se viene de Zaragoza, pero de verdad, eso lo comentaba Monedero. Sí. ¿Qué piensas tú, Raúl? Sí, Colmenero decía, ¿no? Colmenero. Colmenero, sí, sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Bueno, tú has... Yo no he visto nunca un caso, quizá le pasé al Valle en Alemania, ¿verdad? Hace poco lo comentabas en un artículo en La Gaderna, ¿hasta qué punto una de las cosas que, siguiendo muy de cerca al Madrid, últimamente habías, y leyendo mucho sobre el Madrid últimamente, habías apreciado, por sorpresa, del nivel del antimadridismo? Yo nunca pensé que existiera. Pensé que existían, pues, los celos del Atlántico de Madrid o del Barça, los celos en general, que son muy humanos y comprensibles, en la contraposición de patrías chicas, entre ellas, en la, digamos, la rivalidad municipal. Yo puedo tener un fue en la balada con un leganés o con un rayo, pero que hubiera antimadridismo, difundido casi por un igual en toda la península. Bueno, y son, te permite comprender... ¿Y difundido por qué? ¿Por medios? No, te permite comprender por qué, por ejemplo, nosotros hemos pasado cuatro guerras civiles en un siglo, y un intento de guerra civil, que es el que viene con Zapatero al levantar el hachazo del sentimiento, y que sigue ahora con Sánchez, porque para el que ya es blandito, ya es moluscoide y vertebrado, y ya no recorre a la violencia dinamitera, que fueron las guerras calistas, las tres guerras calistas, la rebelión de Asturias y la guerra civil, porque de estas cuatro masacres que te recuerdo, la más sangrienta fue, no la guerra civil, fue la suburbación de Asturias, la más. Zapatero o gran culé, por cierto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Pero de aquí vive Sánchez más que el Bildu y el Torra? Sánchez no sabemos muy bien de quién es, yo creo que es del Estudiantes, él es muy del Barro Cesto, es del Estudiantes, que es portando un poquito a la Antimaldadridista también es, porque en Estudiantes... Él es de sí mismo. Él es de sí mismo. Bueno, me acuerdo cuando esto de... Es un poco como Jovic, esto que dijo, no, yo creí que era un hombre, no, es una estatua. El Jovic es de la política, ¿no? Eso me acuerdo con Zapatero. Pero solo hubo un caso que los madridistas que yo conocía tenían un poco esto de pata chica con el Barça, que fue cuando la Liga hasta que decían del Villarato, decían que el Villar era del Barça, que Zapatero era del Barça, que el Torra era del Barça, creo que estaba Moviño también por ahí. Entonces, la única vez que decías esto, pero que no es el antimadridismo que tú dices, que yo creo que también está provocado mucho por ser el equipo de la capital de España, ¿no? Sí, supongo. El gobierno de la capital, me imagino. La política. Es como si en Bélgica hubiera un equipo de Bruselas, que es la capital, y entonces fueron odiados precisamente por ser el equipo de Bruselas. No sé si pasa. No, esto pasa. Porque, ya os habéis dado cuenta que en los países bajos, es la zona más parecida por proclividad al guerra civilismo de toda Europa con España. Con España. No hay ninguna otra zona de Europa donde esté tan extendido el separatismo. Pero es curioso porque existe la percepción del Real Madrid como una entidad centralista ligada al poder estatal, al poder del Estado, incluso como una entidad directamente de derechas. Yo creo que existe esa percepción cuando el Madrid, políticamente, a diferencia del de Barcelona, que sí que se ha posicionado, pero el Real Madrid no se ha posicionado políticamente. Pero si hay que devolver doce medallas de diamantes que ha regalado a Franco, una por año, pero sí que no vengan con tonterías, ¿eh? Es verdad, cada dos años le regalaban una medalla. A trueque de las recalificaciones de los Scorts y de la Igualdad. Pero sí, eso se ha dicho. El Barça dijo cuando... Concierto, eso debí de hacer comentarlo. Tú en particular, ¿eh? Sí. Eso, lo puedes encontrar en documentación. Sí, sí, por supuesto. Pero de hecho, cuando se produjo la exhumación de Franco, aprovechó el Barcelona para retirar las condecoraciones otorgadas al caudillo. Lo cual sirvió para que mucha gente supiera que esas condecoraciones existían. Claro. Es como un cabrio que no te puedes imaginar. Es como cuando yo salgo y digo, pero ustedes saben que durante 50 años la heroína ha sido el paracetamol en todo el mundo. Es decir, se ha vendido ese recetamol. Ayer me lo decía tú. Ustedes lo saben. No, yo voy a empezar a chillar y tal. No lo pueden aceptar. O sea, no pueden aceptar que la heroína creó Yonqui solo cuando salió la ley aquella que decía pena de muerte para quien trafica heroína. Antes de eso, era el paracetamol. Y claro, era falaz completamente. Porque un prospecto le decía que te curaba las adicciones al opilamorfina. Y es una tomadura de pelo. Pero era Bayer. La gran Bayer. La multinacional. La compañía más sólida y seria que hay en productos químicos del planeta. Que claro, ahora apunto en boca y yo no digo nada. Y se me ha olvidado y ponen dinero para entonces la DEA. Y yo hago ayer todos los años. El señor. Y a la DEA le salen las drogas por las orejas, claro. Porque incauta todo lo que quiere, promueve lo que quiere, censura lo que quiere, reprime lo que le da la gana. Y la DEA es, yo diría, la central de gas mundial más grande que el planeta. Tú dirías que una de las razones de este antimadridismo es que se me ocurren muchas cosas, según te digo, claro. Pero una de las razones de este antimadridismo rampante es precisamente la cultura de la excelencia que practica el Madrid, que está en contra con la cultura dominante que no es precisamente la de la excelencia. No, es que exactamente es la diferencia entre modernismo y postmodernismo. El modernismo va desde el Renacimiento, que es una época ilustre, a la culminación de la revolución industrial, ¿no? Que es, bueno, la paz duradera que siga la Segunda Guerra Mundial, que ya no es un entreguerras, como fue la primera y la segunda, sino que es la paz que siguen disfrutando ahora, sin perjuicio de que la guerra fría haya conflictos periféricos y tal, pero nada en comparación con las escasombres que fueron las dos guerras mundiales. Y en eso no se ha servido como escudo y protector y vacunado con las bombas estómicas en el momento nuclear. Ha sido lo único que ha disuadido, pero si no está bien hubiera atacado con toda certeza. Pues el caso es que el postmodernismo nace rechazando como agobiante la herencia de cinco siglos de éxito. Es decir, desde el Renacimiento a la Comercio a Larga Distancia, que perúntico estaba el planeta entero, y que era el mundo colonial, que ya quisieran las colonias estar como estaban hace cien años, porque todas, sin excepción, están peor, las de África, digo que España, América, de lo que estaban hace cien años. Eso sí, son independientes. ¿Independientes de qué? O sea, no de una pandilla de tiranos ladrones, nunca ha habido más tiranos ladrones que ahora, en África y en Latinoamérica, nunca jamás. Pero bueno, es que como la historia se ha leído, dictada por la Comintern, desde el 17, hablábamos de eso, dicen, no, que no tenía dinero Lenin, tenía la primera reserva de oro del mundo, 1.500 millones, no, 1.500 toneladas de oro, cuando la compañía tenía 500, por ejemplo, 3 veces más. Ya me dirás si eso es calderilla, para crear el aparato de propaganda de la Comintern, que luego, por ejemplo, mi generación recibió ya en forma de historia contemporánea. Y ahí lo que aparece es que en Rusia no hubo un golpe de Estado contra el único gobierno democrático de su historia, como fue el caso. Pero luego le dieron que eres quien alianza con los liberales, es decir, el socioliberalismo que se impuso en Rusia. ¿No? Que la revolución la hizo Lenin. Lo que Lenin hizo es reimponer la dictadura, es decir, que era un régimen más autoritario todavía que el zarista. Pues no, eso no se enseña. No se enseñó a mí, ni a mis hijos, ni a mis nietos. A mí no se enseñó la peli, pero esa es la pela del año 17, que era mucha pela. Y eso bastó, junto con la tendencia humana, a pensar como pensé yo tantos años. Hombre, nos va a ir mejor compartiendo. Nos va a ir mejor pensando que la propiedad privada es un robot. Y el comercio es un instrumento que hayan. Y me puse a mirarlo. Tiré del hilo, tuve 22 años contextualizando cada minuto de eso, y me di cuenta que no, que es un desastre absoluto. Pero, además, incesante, que era como la rémora continua al hecho de que el ser humano tiene un espíritu que le permite progresar. Claro. A través de la libertad, la inventiva, la dignidad, la virtud. Y es la... Entonces, el postmodernismo nace detestando. Detestando... La virtud y, concretamente, el primer texto postmodernista, el de Eliotar, en el 79, el libro se llama La condición postmoderna, es la primera vez que aparece. La palabra. El profe es un profe francés en el E.O.S. Comunista del Partido Comunista. Tú, muchacho. Pero suena de una actualidad absoluta. O sea, parece que lo haya escrito álbumamente política del momento. Sí, sí, sí. Ha sido un golpe de Estado que creó los departamentos en las omisidades. Los departamentos son soviets, sin cubiertos, sin consejos, aparentemente democráticos, que no son democráticos. Porque, naturalmente, a la segunda o tercera reunión, los profesores con verdadera vocación por el estudio no van. Porque allí no se habla más de tonterías y de zancarías y de traiciones. No tiene la griega o la universidad eso. Pero, claro, si no vas, pues fomentas que conspiren contra ti en cuanto te descuides. Porque, claro, por ejemplo, yo tenía una asignatura de primero y tenía tantos profesores ayudantes como correspondía al número de matriculados. Significaba que yo era la asignatura con más posibilidades de nombrar profesores ayudantes. Y, claro, toda la revolución ahí es que yo, el titular de asignatura, no pudiese nombrar a mis ayudantes que los nombrase los de otras asignaturas. Y eso sí conseguía conspirando y creando comisiones de contratación, donde, claro, estaba yo, pero en minoría. Pero en minoría. Y así se va a meter hasta 12 años antes contra mi más vinilidad. Manifiesta oposición. Y yo decía, pero bueno, si esa gente que proponéis no le interesa el conocimiento. Y esto que yo propongo, son súper dotados con una vocación enorme. Y alguna vez han tenido los fantasimismos de reconocernos, sí, precisamente por eso. ¿Y todo este postmodernismo también tiene algo que ver con el antimadridismo rampante este? Bueno, es que ahí se cuelga, claro. O sea, el postmodernismo da razón a cualquiera que rabie con la dignidad del prójimo. O sea, el postmodernismo, digamos, que otorga legitimidad al resentimiento en general. Y a la ingratitud, sobre todo. Más concretamente a la ingratitud. ¿Hay ingratitud en el antimadridismo también? Seguramente sí, porque es una entidad que ha dado mucho a España, ¿no? Y yo creo que el ser anti-algo, ser español y ser anti-algo, que verdaderamente ha contribuido a mejorar la imagen de España muchísimo, ¿no? Oye, te das cuenta que en la breve historia del Real Madrid que hemos hecho, tú y yo, se visitó bastante en este aspecto. Insisto en cómo desde el 58, cuando el Madrid gana la quinta, es cuando el Madrid, España, Franco, consigue abrir España a los norteamericanos, invita a Eisenhower a baño, y luego ya ve el ministro de Eisenhower y Nixon, que es el siguiente que viene de visita, lo primero que quieren es ir a ver el partido del Real Madrid. O sea, que Franco empieza a tomarle afecto al Madrid. Se da cuenta de que le sirve como puente para abrir un país que estaba cerrado por Europa y Estados Unidos. Churchill era un gran madridista también. Claro. Churchill decía aquello de... Yo soy un orgulloso británico, pero ustedes en España tienen el clima y es endiablado el Real Madrid. Y es endiablado el Real Madrid. Sí, sí. Oye, pues joder, tenemos un buen rato ya, ¿no? Podemos incluso editar y dividir a varios casos o lo que sea, ¿no? Pero Madrid tiene un par de huevos. El amor propio, es lo que yo siempre veo, el amor propio y los huevos que tiene Madrid. Aunque lo tenga difícil... Siempre, si tu programa te pide excelencia, pasa una cosa distinta, que en el campo juegas mal y te van a ver un runeo y si sigues jugando mal va a ver unos pitos. Yo recuerdo una vez que yo, personalmente, en el 6-2 aquel del Barça al Madrid, insulté a Gago. Y estaba un silencio mortal con el gol del Barça, creo que fue el 6, ¿no? Y me estaba llevando la planta a la gente y digo, ¡Gago! Y todo el campo, ¿eh? ¡Iro usted! Y el tío miró y acerró. ¿Tú crees que te escuchó? Sí, ¿eh? Me dijo, yo seguro. Me escuchó seguro y todo el campo. Yo tenía un mozarrón. Sí, sí, es cierto, es cierto. A mi padre decía, tío, Román, tener un mozarrón es un tronco de caballos. Un tronco de percherones, decían. Hasta allá a lo último, ¿eh? Digo, una pregunta. Y lo de la excelencia del Madrid también puede ser contraproducente un poco con lo que hablabas el otro día con José Ángel Sánchez, ¿no? De tanto tener que ganar siempre, como el madridista a veces el perder lo encuentra como un fracaso y eso es una parte a veces de siempre querer ganar, ¿no? Esto que hablabais del éxito, de mérito y no... El contrario tiene que vencer y a menudo, además. Y otra cosa es una actitud absurda. Yo me da rabia que el aficionado del Madrid quede contrariado y frustrado y dolido porque el Madrid no vale siempre y no sea superior siempre. Esto es absurdo. Es absurdo porque todo en la vida tiene ciclos. Todo. ¿Por qué no va a tener el Madrid? O sea, qué absurdo. ¿Y dónde está la frontera entre la exigencia y ya el histerismo? Que a veces ocurre, ¿no? Incluso en el propio Bernabéu al que te refiero. No, pero es que el que le llama esquisterismo son pájaras que el Madrid se permite de vez en cuando. Ese niantismo es lo que yo le chillaba a Gago. ¿Por qué es inútil? Pues porque quizás es buen jugador, pero le falta algo de fibra o de un dinamismo o de aplicación o yo qué sé. Pero no, así no sirve el chico. Tú estás aquí en un equipo donde suelen ir de blanco y macro de arriba y abajo y quieren ganar a toda costa. Lo cual no quiere decir que no pueda ni deba perder. Pero tu actitud tiene que ser impecable. Si no es impecable, te vamos a subir. Y esa es la diferencia del Madrid con el Atleti o con el Barcelona o con el Vivao. Que el afición dice, ¡ay, qué buena afición tiene! Bueno, el Barça yo diría... Yo voy a romper una lanza a favor del Barça. El Barça también es muy exigente. Sí, el Barça. Incluso un componente estético mayor que en el Madrid. O sea, dicen, son sus vagos, son unos miseraplas. Sí, están tocándose los ous y tal. Es cuyón. Es cuyón. Sí, sí. No, no, hay la misma actitud en la tibula de preferencia del Barça y en la tibula de consencia. Yo diría que incluso el Barça con un componente estético más marcado. Sí, todavía. El culé quiere que el equipo juegue bonito más que el madridista. Exige eso más que el madridista. Claro, es que el Barça al Madrid le ha ganado, pero por goleada siempre. Al menos en la historia recordada, a la hora de hacer los fichajes. El Barça una ficha mil veces mejor que el Madrid. Y el que lo discute es que no sabe lo que habla. ¿Cuántos jugadores ha fichado el Madrid al Barça? ¿Cuántos ha fichado el Barça al Madrid? Vamos, la proporción es 3 a 1. Luis Enrique. Luis Enrique. Buen jugador. Alfonso. Y Luis Enrique, para terminar, ya que antes se hablaba de Marcos Llorente, Luis Enrique no le ha sacado partido a Marcos Llorente en la Eurocopa, ¿no te parece? Ninguno. No ha sacado ningún partido. Lo ha puesto delante al derecho. Bueno, que además el pobre Gerard, que ha hecho una campaña tan impecable en el Real, de repente se ha achicado. Se ha achicado, sí, sí. Se ha achicado. Sí, sí. Pero, ¿te quedaste más o menos contento del papel de España en la Eurocopa? Yo era bastante poco, porque el Dani Ormo chutó fuera tantas veces. Ollarzabal creo que estaba recuperando todavía la forma. Yo hubiera puesto más a Sarabia y a Llorente, mucho más. Ya, ya. Se ha depositado una confianza en Pedri, que bueno, el muchacho promete y tal, pero yo no me hubiera dado más de tiempo en cada partido a Pedri. Ya, ya. Hay un poco de hype con Pedri, ¿no? Sí. La cosa un poco inflada, ¿no? Creo que sí. Da la sensación, ¿no? Pero ahí Busquets, hay que decir, eh, Busquets, como se nota, ¿eh? La selección es un grande ese chaval, ¿eh? Pero claro, él no se ha hecho perder la Copa, tirando el penalti, ¿cómo lo ha tirado? Bueno, no, al final fue, no. Eso fue en la ronda anterior. Se han tenido, fue Moralda. ¿Qué ganamos a pesar de que él falló? Fue Moralda y Dani Olmos, que fallaron, los dos que fallaron. Bueno, Busquets, hay que decir, ahora voy a hacer un poco de culé yo aquí, pero Busquets, hay que decir que Casemiro, que para mí es el mejor líder de centro defensivo que hemos tenido, Casemiro ha dicho que Busquets es el mejor. Yo te supuesto, digo. ¿Crees que Busquets es mejor que Casemiro? Sí, mucho mejor. ¿Mucho o mejor? Mucho. O sea, en una escala de uno a diez, o sea, yo pongo Busquets el diez y a Casemiro un ocho y medio. Sí, por ejemplo, Casemiro mete muchos más goles. Mucho, un gol, ¿eh? Sí, para los lejanos, pero se crea mucho menos. Pero no es el fútbol y no corta. Así que Busquets, a mí lo que me asombra es la capacidad de Busquets para cortar y hacer el juego sucio y parecer que hacen juegos sucios sobre él. ¿Cómo es capaz de hacer que una falta suya se convierta en falta al contrario? Eso es un genio absoluto. Tiene mucho, yo digo, mucho, como es de Ciudad Badilla, un barrio a las afueras de Barcelona, como el padre, ¿no? Pues que es que también tiene esa parte, esa callejera, tiene mucha parte, esta parte callejera, ¿no? De calle, esa inteligencia... Esa inteligencia... Esa inteligencia... Que es la inteligencia... Esa inteligencia...